Bueno, miren esto que es interesante, y ahí ustedes van a poder aportar también. Este es un once de futbolistas que todavía están libres. ¡Qué lindo! Daniel Baca en el arco. Edemir Rodríguez por derecha, Juan Pablo Aponte por izquierda. Gimel Justiniano y Eduard Centeno los centrales. En el medio, Galindo, Yasmany Campos, Chumacero. Los extremos, Juan Carlos Arce, Leo Baca. Y adelante, Rodrigo Ramallo. ¿Supervivencia? ¿Qué? No se ha atrevido mi equipo. Oye, y tienes todavía a Ricky Añez que se ha entrenado. Y no me deje afuera. Y entrenador. Profe, ¿para qué está su equipo? Tú lo dijiste. ¿Supervivencia? Ricky Añez también, ¿no? Ricky Añez. No, hay varios, hay varios. Este fue un once nomás que armamos. Ahí está, mire. A ver, está Ricky Añez. Pelea, pelea Sudamericana, ¿no? Pelea una Sudamericana. Pero por aquí, ¿qué pasa? Es equipazo, te digo, ¿eh? Es equipazo. Oye, la mayoría, pero es por montos altos, ¿no? Claro. Algunos por edad también, ¿no? Hay un par ahí que lo económico es lo que impide que estén fichando. Sí, pero por ejemplo, a ver, Daniel Baca, y ola Centeno, por edad, no es que les van a llover ofertas. No, seguro. Más allá de los dineros. Chumacero y Ramallo, por ejemplo. Sí, Chumacero, Ramallo, Arce, Borja de Plata también. Yasmany, no sé cómo andará de pretensiones, pero no debe ser un jugador tampoco muy barato. Pero miren, a Centeno a mí me lo matan siempre, y yo recuerdo en la época de la feria, recuerdo el partidazo que hizo control de Reddy en el alto, ¿no? A él lo molestan por su condición, por su edad, etcétera, etcétera. Tienen un montón de prejuicios ante él. Y yo digo, ¿sabes por qué sigue jugando Centeno? Bueno, hay quien lo reemplace. Y ahora que no tiene equipo, quizás no está para jugar los 90 minutos, no está para jugar todos los partidos, pero creo que por el liderazgo que tiene, por lo que sabe, capaz hasta tenerlo en el equipo sirve, ¿no? Por el tema de grupo, no sé, por ahí me equivoco. Yo le seguí bastante tiempo a justamente este marcador central, Cochabambino. En Cochabamba, te digo, muy pero muy difícil rebasarlo. Es tipo muy intuitivo. Obviamente, cuando salía acá a Santa Cruz, por ejemplo, por ahí ya con más espacio y en velocidad lo superaban. Pero en Cochabamba, pasarlo a ver si podía. Claro. Dificilísimo. Y lo que le digo en el alto, les digo. Y con el cuerpo, ¿no? Claro. Le tira el tren superior a André Bani, chao. Sí, capísimo para eso. Además, líder, ¿no? En el alto, o sea, en el alto se figura. Es importante también. Porque ha manejado equipos como Visterman, ha manejado equipos como Aurora. O sea, siempre protagonista, ¿no? No más allá de... Y ¿sabes qué? Ajá. Y una complicación tremenda para los árbitros también. Sí. ¿Por qué? Ale, es de hablar. Lindo equipo, ¿no? A ver, ponelo de nuevo ese equipo, el once de los sin equipo. Y si completamos la liga con el dieciocho y lo metemos profesanismo, ahí hay un equipito, mire. El equipo dieciocho. Mirá, es un buen equipo. Oye, Demir Rodríguez. Aquí hay cuerpo técnico, ¿eh? Por eso te digo, es un equipazo. Ah, sí. Leo Vázquez también. Leo Vázquez, Arce. Mirá ese medio campo. Ya lo nombraron Arrique Aña, que no está tampoco. Juan Carlos Arce, Leo Vázquez, los extremos, Ramayos. A ver, todo el medio campo para arriba es medio campo de selección. En su momento, por supuesto. Yasmany hace rato que no está en la selección. Es más, renunció, creo, ¿no? A la selección. Pero también hay veces que es bueno decir, basta, no juego más. Yo dejo el fútbol y no que el fútbol me deje a mí. Sí, es verdad. Es verdad. De esos cuatro ex-solvers ready, ¿no? Hablando de Arce, de Samuel Galindo, Rodrigo Ramallo y Alejandro Chumacera. Sobre todo, ¿cómo está el hincha? O sea, a un club contratar a un jugador ya grande, la dirigencia va a ser muy criticada. Es para que estés cuestionado siempre. Sí. Sí, es verdad. Hay esos jugadores que sí que han hecho una carrera tan importante que es como dice el profe, ¿no? A veces uno dice, hay que elegir bien el momento del retiro y que no sea que te retiraste porque nadie te quiso contratar. Claro. Ahí te está dejando el fútbol. Después del carrerón que hicieron. Ahí te está dejando el fútbol. Claro, que nadie te quiera contratar es duro. Entonces, debe ser algo difícil también. Digo Sports.